Niña santiagueña de mi corazón Nunca olvidaré tus ojos de mi sol Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Porque ha quedado en mi alma Grabado el recuerdo de tu dulce voz Bailando la samba yo me enamoré De tus trenzas negras carita de sol Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Vivo soñando los besos De tu dulce boca mi preciosa flor Solo me queda el recuerdo De esos tiempos mi sueño de amor Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Sueño que algún día quizás volverás A buscar el nido que dejaste ayer En un calvario de penas Me quedo llorando tu ausencia mujer En un calvario de penas Me quedo llorando tu ausencia mujer Del tiempo que pasa ya no volverás Sufro en el silencio por tu desamor Me queda solo el perfume De mi flor de tusca por el callejón Solo me queda el recuerdo Solo me queda el recuerdo De esos tiempos mi sueño de amor Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Niña, mi querida niña Cantando esta samba me acuerdo de vos Me quedo llorando tu ausencia mujer No me quedo llorando tu ausencia mujer